Ahora somos parte de ti, nuestra señal en tiempo real las 24 horas del día. Búscanos en nuestras plataformas digitales Apple TV, Roku TV, App Gallery, Play Store y App Store. Búscanos como Estéreo Gozadera TV y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y YouTube nos encuentras como Estéreo Gozadera TV. Somos la radio que se ve estando cada día más cerca de ti.